Se ha revelado que el uso excesivo del celular y la mala postura han causado una serie de lesiones físicas. Estas incrementan también la visita de los jóvenes a sesiones de fisioterapia. Y entre las lesiones más comunes se encuentran la de cuello, espalda y artrosis del pulgar. Esto no termina aquí porque suelen derivar en dolores de cabeza, rigidez y dolor de nuca, además hernias de disco, brazo y mano. La recomendación de los especialistas por supuesto es no excedernos en el uso de teléfonos o de tabletas, no más de 20 o 30 minutos. También recomiendan usar una base para dispositivos a quienes tienen problemas cervicales. Etiqueta a quien se queja de estas dolencias y se la pasa todo el tiempo pegado en el teléfono.